Bien, para la solución del siguiente límite ocurre nuevamente una indeterminación y esa la podemos observar fácilmente al evaluar prácticamente el valor de x cuando va a pi cuartos de todo lo que tenemos aquí en nuestra función. Por ejemplo, el coseno de 2pi cuartos, o sea al momento de hacer 2pi cuartos esto nos daría pi medios, nos daría pi medios porque tendríamos 2 por pi sobre 4, al simplificarlo eso nos daría pi medios. Pero el coseno de pi medios en realidad estaríamos teniendo el coseno de 90 grados y el coseno de 90 grados viene siendo 0. Ahora, en la parte de abajo tenemos seno de pi sobre 4 que pi vale 180, al dividirla entre 4 estamos teniendo 45 grados, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 menos el coseno de 45 grados que vendría a ser exactamente lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Entonces, al restar prácticamente estos elementos que son similares, aquí tendríamos nuevamente la indeterminación. Pero bueno, como a nosotros no nos interesa dejarlo con la indeterminación, tenemos que buscar qué artificio matemático nos puede acercar al resultado. Ahora, si nosotros observamos aquí, vemos que tenemos el coseno 2x, coseno doble de x, aquí tenemos el ángulo doble del coseno. Y sabemos nosotros que hay una identidad que dice que si yo coloco coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, esto es igual a la identidad que acabamos de tener acá. Abajo lo ponemos igual, sin ningún problema, y empezamos nosotros a realizar cualquier artificio matemático para poder hacer esto más fácil. Ahora, esto que tenemos aquí es una diferencia de cuadrados, y si queremos expresarla de otra forma podemos ponerlo como coseno de x menos seno de x, y por este lado lo mismo, coseno de x más seno de x. Ahora, aquí abajo tendríamos exactamente lo mismo, seno de x menos coseno de x. Parece ser que la respuesta se está acercando, porque tenemos aquí coseno de x menos seno de x, y aquí abajo tenemos seno de x menos coseno de x. Tienen en realidad una similitud, pero por el signo negativo esto evita que sean prácticamente iguales. Lo que podemos hacer aquí es factorizar ese signo que nos estorba, y lo podemos hacer sacando el negativo acá, y en este caso pondríamos aquí seno de x, para que nos dé menos seno de x, y aquí tendríamos que poner menos coseno de x. De esta manera. Al hacer esto, se parece prácticamente a lo que tenemos aquí abajo. Entonces nosotros podemos decir, todo esto que está aquí, por coseno de x más seno de x, y abajo seno de x menos coseno de x, ahí sí podríamos nosotros simplificar esto, y que nos quede lo que tenemos aquí nada más, que sería menos coseno de x más seno de x. Ahora sí, como ya no tenemos nada en el denominador, es prácticamente imposible que se nos indetermine, entonces podemos evaluar nuestro límite de x cuando tiende a pi cuartos de menos coseno de x más seno de x. ¿Y esto qué nos va a dar? Como sabemos que el coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, y el seno de pi cuartos también es raíz de 2 sobre 2, esto nos daría menos dos veces, o sea la suma de estos dos, raíz de 2 sobre 2. Este 2 con este 2 se pueden simplificar, y prácticamente nos quedaría nada más, o sea vamos este 2 con este 2, y nos quedaría solamente menos raíz de 2. Por lo tanto la respuesta es, el límite de x cuando tiende a pi cuartos del coseno de 2x sobre seno de x menos coseno de x, esto es igual a menos raíz de 2. Listo.